¿Tienes alergias? A los niños que padecen alergia les gotea la nariz cuando están cerca de lo que les produce alergia, como el poli o el pelo de los animales. Esto se debe a que sus cuerpos reaccionen a estas cosas como si se tratara de gérmenes. ¿Estás llorando? Cuando lloramos, salen lágrimas por las glándulas legremiales ubicadas debajo de los párpados y drenan a través de los conductos lacrimales que descargan en la nariz. Las lágrimas se mezclan con la mucosidad allí presente y tu nariz comienza a gotear. Hace frío afuera. Cuando estás afuera, en un día frío, el aire de tu nariz está mucho más caliente que el aire que te rodea. ¿Has notado cómo si viena de vapor el baño cuando te duchas? Algo similar ocurre en tu nariz. Las gotas de agua se juntan con o condensan. Después estas gotas se mezclan con tu mucosidad y gotean por tu nariz. El tema es muy fascinante, chico. Y espero que te haya gustado y suscríbete al like. Y no, no me voy a superlo así. Y la cuestión es que ya ahora sí ya comprendo por qué sale moquito. Es un acto de defensa. Dice que producimos cada día, aunque no estemos resfriados, un cuarto de... Ay, no sé, chico, creo que es un cuarto de libra. Ay, no sé. Pero aquí está en el video. Y es muy impresionante. Así que no te impresiones. Es un método de defensa si es que te encuentras resfriado o algo así. No entiendo, no puedo mover. Bueno, así que comento en la caja de comentarios. ¿Tú te resfriaste? Y dime, ¿te preguntaste alguna vez por qué? Yo sé, ¿por qué estás diciendo eso? Así que vamos con la parte final. Esta parte me encanta. No, no quiere. Estoy resfriado. Moco, moco, moco. Me voy a... Ahí voy a probar. Saladito. Ricardo, tienes que hacer otro video de por qué saladito. ¿Ya? Está bien, mono. Así está mejor. Somos bebés resfriados. Chávez, tú, yo, yo, yo. Chávez, tú, tú, tú. Chávez, yo, yo, yo. Chávez, son bebés y tengo disfraces de este resfriado.